Top 8 aplicaciones nuevas para hacer arte con inteligencia artificial. Ni el arte se escapa de la inteligencia artificial. Las herramientas para crear diseños con ayuda de IA están de moda. Hoy te traemos un recuento de las mejores aplicaciones para que hagas arte con inteligencia artificial. Estamos seguros que cambiarán tu vida, pero cuidado, esto puede ser adictivo. Número 8. Wombo. Esta herramienta de inteligencia artificial tiene una interfaz muy sencilla, pero es capaz de hacer maravillas. Se llama Dreams by Gombo. Está disponible para la web y también como aplicación para móviles con iOS y con Android. Para conseguir grandes resultados con esta herramienta, primero tienes que escribir el objeto que te gustaría reproducir. Si es una palabra popular, hemos comprobado que puedes escribirla en español, por ejemplo, casa o montaña. Si quieres concretar más, entonces escribe en inglés. Tras esto, escoge el estilo artístico en el que quieras la pintura. Existen 11 para elegir. Si usas la opción de sin estilo, esta herramienta basada en IA te dibuja el objeto que quieres de una forma más sencilla. Número 7. Deep Dream Generator. Esta herramienta basada en la tecnología de Google se ha vuelto viral en varias ocasiones a lo largo de los años gracias a su capacidad de soñar a partir de las imágenes que se cargan. Soñar es la palabra que usan los desarrolladores para describir el efecto surrealista y arremolinado que resulta cuando el modelo analiza y busca patrones en una imagen. Actualmente es fácil registrarse en Deep Dream Generator y empezar a editar imágenes con este efecto onírico. Obtendrás una cantidad de energía informativa gratis cada hora, pero puedes suscribirte a los paquetes de pago si deseas crear más de lo que te permite el límite. Para una transferencia de estilo neuronal básica en la que una imagen adopta el estilo de otra, solo tienes que cargar tu imagen y elegir un estilo de su biblioteca o añadir una segunda imagen de la cual imitar. También puedes cargar tu imagen y seleccionar la opción Deep Dream para conseguir un resultado psicodélico. Cuando se genere la imagen, podrás editar cosas como la intensidad del estilo. Número 6. Dream Art. Escribir lo que se tenga en mente y conseguir crear obras de arte únicas con IA es la premisa de Dream Art. Primero se ingresa una oración, luego se elige un estilo de arte. Al final, el I.R. Generator creará una impredecible pintura en segundos. Número 5. Wonder. Este generador de arte tiene más de un millón de descargas. Su lema es dar vida a las ideas en segundos. La versión gratuita le permite al usuario crear 5 imágenes por día y ofrece 4 opciones por cada creación. Eso sí, te aviso que Stack incluye anuncios previos a la entrega de la obra. Si deseas seguir aprendiendo, suscríbete a Future. Este es el único canal de inteligencia artificial para ti. Número 4. Mid Journey. Desde julio, una de las inteligencias artificiales más increíbles está en Beta Abierta. Mid Journey apuesta por crear una especie de lienzos y de hecho, una obra generada por inteligencia artificial ganó un concurso de arte y los jueces no sabían que era Mid Journey. Tanta es la polémica con esto que las comunidades online de artistas están prohibiendo publicar imágenes generadas mediante inteligencia artificial. También se ha usado para hacer cómics. Una de las ventajas de Mid Journey es que permite producir de base imágenes de hasta 1792 x 1024 píxeles. Lo que hace imágenes ligeramente más grandes y donde la inteligencia artificial tiene más espacio para crear. Eso sí, para acceder a esta comunidad de Discord hace falta invitación. Pero desde la propia organización han ampliado esta disponibilidad y le están ofreciendo gratuitamente a todos los interesados. A la hora de usarlo es muy sencillo. Como en el resto de las inteligencias artificiales, simplemente debemos escribir slash imagine más un texto descriptivo. Y el bot nos generará cuatro imágenes. Una vez creada la imagen, Mid Journey nos permitirá crear variaciones y aumentos de cada una de ellas. Por si queremos una imagen mejor definida o alguna diferente de la misma idea. Número 3. Stable Diffusion Online. Se trata de un modelo de difusión capaz de generar imágenes fotorrealistas a partir de cualquier entrada de texto. Permite a miles de millones de personas crear arte impresionante en cuestión de segundos. Se basa en la súper reconocida herramienta Stable Diffusion, que también te sirve para dibujar. Un ejemplo que hemos podido generar es el de una mujer guapa que gana un premio en una montaña. Y nos da como resultado esta foto. El modelo tiene una licencia Creative ML Open Rail M. Los autores no reclaman ningún derecho sobre los resultados que generes. Eres libre de utilizarlos y eres responsable de su uso, prohibiendo siempre que vayas contra la ley. Es una web tremendamente simple y los resultados son bastante buenos, aunque no los mejores de estas que tenemos en la lista. Por cierto, es mejor que escribas en inglés para que entienda bien lo que buscas. Esta herramienta es más conocida por su primer nombre, Dali Mini. Se trata de un proyecto independiente alojado en Hongin Face y que ahora ha sido relanzado con un nuevo sitio web, Crayon. Lo que lo hace especial es que está basado en el enfoque de imágenes a partir de texto de Dali, pero es de acceso abierto y gratuito. No es ninguna sorpresa que esta herramienta haya surgido en junio de 2022 como fuente líder de memes de inteligencia artificial. Lo único que necesitas para empezar es abrir el sitio web y escribir un texto que se convierte en una instrucción para la inteligencia artificial, la cual examina su base de datos para evaluar la orden y crear un nuevo conjunto de nueve imágenes relevantes. Es la herramienta más sencilla y accesible de esta lista. Ahora te daré unos buenos consejos para que uses Crayon. Sé específico. Dile a Crayon exactamente qué colores, raza de perro, estilos artísticos y otros detalles te gustaría ver. Usa un lenguaje claro. Por ejemplo, un gato sentado en un banco en el estilo de Van Gogh. Evita las ambigüedades en las relaciones entre las palabras. Entiende que las imágenes complejas como palabras completas y caras humanas son difíciles de generar. Limítate a imágenes y escenas más sencillas. Y finalmente el número 1, Dali 2. Hace poco tiempo saltó la gran noticia para los amantes de la inteligencia artificial y el dibujo, que el impresionante Dali 2 llegaba finalmente a todo el mundo. Hace falta completar un formulario incluyendo un email y una contraseña para crear una cuenta en la plataforma. Tendrás que acceder a tu email para verificar la dirección de correo electrónico y luego te pedirá que pongas el teléfono, donde recibirás un código y luego ya puedes empezar a probar este software. Esta inteligencia artificial no destaca solo por crear imágenes, sino que previamente es capaz de comprender textos para saber qué le estamos pidiendo. Puedes describir la situación que quieras dibujar, aunque sea muy extraña. Y Dali 2 hará el trabajo. Desde junio, esta inteligencia artificial es capaz de generar caras humanas originales, algo que antes no estaba permitido para prevenir el uso de deepfakes. Y ya ves, es hora de que empieces a crear. Cualquier inquietud respecto a alguna de las aplicaciones u otra que conozcas, puedes dejarla en los comentarios. Hasta un próximo video y gracias por tu suscripción.